Ya ha solucionado el problema, vamos a iniciar nuestra actividad. El tema inherente a la fecha es el de morfología bacteriana. Es un tema relativamente corto, por lo tanto, vamos a terminar antes de lo enunciado por parte de la doctora Pacheco. Vamos a mencionar inicialmente que la bacteriología moderna se inicia a partir de la creación, la invención que realizó Anton von Leeuwenhoek, que fue la creación de la microscopía óptica. No es verdad, él creó el microscopio óptico simple, si ustedes quieren, unas diminutas lupas con las que tuvo capacidad de observar una serie de trabajos que seguramente ya se los han debido anunciar en la parte inherente a historia. Por lo tanto, no vamos a redundar aquello. Sin embargo, debemos mencionar algo que reviste importancia. Reiterar que gracias a la actividad que él desarrolló, se han podido ir a través del paso del tiempo, conjuncionando la morfología y también las dimensiones bacterianas que conocemos en la actualidad. Bien, entonces, vamos a iniciar nuestra actividad como tal. Me voy a permitir poner las diapositivas correspondientes y vamos a continuar. Si bien, dentro de lo que significa la bacteriología clínica, médica, o sea, la que nos interesa como parte integrante de la carrera de medicina, directamente estoy hablando de la carrera de medicina, donde estamos en condición de dividir, clasificar, separar a las bacterias en tres grandes grupos, con fines de orden académico, simplemente. Sin embargo, debo mencionar que existen muchos otros sistemas morfológicos, o sea, variedad de formas. Formas que efectivamente no corresponden directamente a la bacteriología clínica. Son formas que corresponden a las denominadas arqueobacterias, o a las bacterias ferruginosas, o a las bacterias acuáticas, oceanográficas, etc. Esto les enuncio nada más como conocimiento general en vista de que existen, por ejemplo, bacterias que tienen una forma estrellada, a manera de estrellas, de cinco o seis puntas. Y entre ellos tendríamos como ejemplo el género estela, que quiero decir estrella. Sí, existen otro tipo de células que vienen a ser unas células más o menos planas y rectangulares. Sí, que son géneros, entonces, que corresponden a bacterias que las llaman alobacterias, o sea, que tienen capacidad de soportar altas concentraciones de sales. También corresponderían a las alobacterias, por ejemplo, tenemos el tipo aloarcula. Sí, entonces, no se visten estos géneros sin importancia clínica, se entero. Luego, hay otras bacterias que tienen forma así de peras, piriformes, alargadas, o sea, a manera de matraz. Otro género que tiene la característica de poseer lo que se llama pedúnculo es el género gallonela. Es un género que se llama aguas residuales. ¿A qué se refiere lo de pedúnculo? Les puedo dar términos que a lo mejor nos sirven para enredar, pero concretamente podemos decir, ustedes visualicen memorísticamente una flor y el tallito, la ramita que soporta esa flor. Eso es un pedúnculo en botánica. Entonces, de ese estilo, en bacteriología, existen algunos grupos bacterianos. Este pedúnculo, en términos generales, está formado por polisacáridos. Polisacáridos que son formados ante las secreciones permanentes que produce la bacteria. Y, al reitero, el género es gallonela. Entonces, nada más como una ligera, una sumera introducción a lo que significa la morfología. Al presente, sabemos que existen varios reinos biológicos, concretamente siete. Podemos anunciar el reino animalía, el reino vegetabilía, el reino protista o prototista, el reino fungi, el reino fungi, el reino monera, eucariota o prokariota. Posteriormente a ellos, un desglose del reino monera o prokariota es el del reino arquea. Es un desglose, un desprendimiento que se produce en los años 90, gracias al profesor Huss y sus profundos estudios. Sí, hasta ahí tendríamos seis reinos biológicos. Y, posteriormente, se crea otro reino biológico que se denomina el reino cromista. Sí, donde están seres, unidades biológicas, células, que son fotosintéticas y que tienen una cubierta externa, que también, al igual que las bacterias, posee una pared celular. ¿De acuerdo? Entonces, en estos individuos están figurando el zooplactón, el fitoplactón, etcétera, etcétera. A partir de aquellos, entonces, que taxonómicamente se van organizando dentro de la biología, todas las estructuras, y en lo inherente a bacteriología y la morfología, en la parte, una vez más, reitero, clínica, médica, si ustedes quieren, la que nos interesa, tenemos tres grandes grupos creados con fines de orden académico, para que puedan ser claramente diferenciados y evitar confusiones. Uno, las células esféricas, dos, las células cilíndricas, y tres, las células helicoidales. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que significan las células esféricas, podemos enunciar que existen algunas variables, algunas variaciones. Por ejemplo, células completamente esféricas, ¿sí? Como balones, si ustedes quieren. Otras células que son alargadas, o sea, que son ovoideas, como huevos, si quieren. Otras que son lanceoladas, ¿sí? En forma de hoja, si ustedes prefieren. Entonces, estas células esféricas reciben también el apelativo de cocos. Todas las células esféricas, entonces van a recibir la denominación de cocos. Sean completamente esféricas, sean lancionadas, sean ovoideas, igual. La nominación es la misma. Luego tenemos otro gran grupo, las denominadas células cilíndricas. Son células alargadas, a manera de varas, de varillas, de cigarros, si ustedes prefieren. Y tenemos una diversa morfología dentro de esos individuos. Y tercer grupo, las células helicoidales. Que también, para evitar conflictos posteriores, también las células helicoidales van a recibir la denominación de vacilos. ¿Sí? Vacilos. Entonces, células esféricas, cocos, células cilíndricas, vacilos, y células helicoidales también se denominan vacilos. Cada una tiene sus particularidades que las vamos a apreciar. Entonces, ustedes en un futuro próximo van a aprender y van a dominar un procedimiento de diagnóstico bacteriológico que se llama tensión, la tensión de Gram. Entonces, la tensión de Gram tiene tres propósitos fundamentales. Uno, determinar la morfología del individuo bacteriano. Uno, dos, determinar por sus características la agrupación que presenta. ¿Sí? Y tercero, fundamental, la apetencia tintorial. Entonces, considero que desde ahora es de importancia que ustedes aprendan a diferenciar no solo la forma del o los individuos, sino la apetencia tintorial. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema, este procedimiento de diagnóstico bacteriológico que se denomina tensión Gram, fue creado el año 1883 por un biólogo, bacteriólogo, danés, Christian Gram. ¿De acuerdo? Por si acaso, Gram es atribuido, entonces, al apellido del creador, del inventor. ¿Sí? G-R-A-M. M. No es Gram, es Gram. ¿Sí? Christian Gram. Entonces, lo que nos interesa de este procedimiento diagnóstico es que dividen a las bacterias en dos grandes grupos. Las Gram positivas que ustedes les están viendo en esta pantalla como unas células moradas, oscuras, violetas, azulinas, a lo mejor negruzcas. ¿Listo? Gram positivas. Entonces, por favor, grábense eso. Bacterias Gram positivas, color violeta, color morado, color oscuro. Y las células gram negativas, que son células de color rojizo, fucsia, rosado. Las intensidades van a variar de acuerdo a la concentración del colorante o a la constitución interna del microorganismo. ¿Listo? Gram positivas, violetas, moradas, azules, negras, si quieren. Gram negativas, rojas, rojizas, rosadas o fucsia. Claramente, entonces, en esta gráfica ya van a estar ustedes en condición de diferenciar las Gram positivas y las Gram negativas. ¿Sí? Estas Gram positivas que estamos observando en la placa corresponden a cocos. Y las Gram negativas corresponden a vacilos. Fíjense, entonces, la diferencia morfológica que existen entre unas y otras. Bien. Entonces, si comenzamos a hablar un poco sobre las células esféricas, estas tienen la característica, como todas las bacterias, de tener, en términos generales, de poseer un sistema de reproducción asexuado. ¿Listo? En términos generales, las bacterias tienen un sistema reproductivo asexuado, que se denomina bipartición, se denomina fisión binaria, o también puede denominarse excisión. Los tres términos que estoy anunciando son sinónimos. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Ustedes en el sector izquierdo de la placa, entonces, izquierda para mí, derecha para ustedes, posiblemente, van a poder observar, entonces, cómo a partir de una célula madre se producen dos células hijas. ¿Sí? Entonces, se parten, si ustedes quieren, por la mitad para obtener dos células hijas. Esto vamos a ver la próxima clase, lo inherente a genética, a reproducción, curva del desarrollo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay un grupo de bacterias que corresponden a los cocos, que pueden tener la forma completamente esférica. Pueden tener la forma ovoidea. ¿Sí? Que se caracterizan por tener una división, una fisión binaria, una bipartición, en un solo plano y de manera repetitiva. Formando lo que se denominan cadenas, a manera de rosario, si ustedes quieren. Entonces, es lo que tenemos acá. Ahora, entonces, estamos hablando de estreptococos. El prefijo estrepto significa cadena. ¿De acuerdo? Estreptococos. Entonces, es un término, entonces, que ya hemos acuñado. Aquellos que se dividen en un solo plano, de manera repetitiva, que van a consolidar, entonces, cadenas continuas, una al lado del otro, como están observando en la placa. Ahora, otro término. Cuando un coco tiene capacidad de dividirse en un solo plano y mantener esa división, está conformando lo que se denomina diplococo. Diplococo. Diplo significa dos. Entonces, dos cocos. ¿De acuerdo? Otro término, entonces, de aprendizaje para el día de hoy. Bien. Existe otro tipo de cocos que tiene la característica de dividirse en un solo plano, pero de manera perpendicular, como ustedes pueden ver aquí en el inciso B. ¿De acuerdo? Entonces, como resultado de ese tipo de división, vamos a obtener uniones de cuatro individuos. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Conformando lo que se denominan tétradas. Tétradas. Tétrada quiere decir, tetra, prefijo tetra, quiere decir cuatro. Entonces, esta es una característica que corresponde al género Gafkia. Género Gafkia. Entonces, división en un plano de manera perpendicular, además. ¿Sí? Que se une conformando cuatro individuos. Género Gafkia. El otro género, el de formar la cadena continua, era el streptococo. Ya tenemos, entonces, otro género. Otro género, que tiene la característica de dividirse en tres planos, conformando lo que se denominan cubos, paquetes o globos. Este tipo de división que ustedes pueden observar acá en el inciso C, está, por lo general, está constituido entre ocho, como pueden ver acá, entre ocho, doce o dieciséis unidades. Ocho, doce o dieciséis unidades. Entonces, la reproducción va a ser en tres planos. ¿Sí? Y se va a producir este tipo de agrupación. Este género, que forma los cubos, los paquetes o los globos, se va a denominar sarsina. Sarsina. Listo. Ya tenemos, entonces, cuatro géneros enunciados. Ahora, células completamente esféricas, que tienen la capacidad también de que su reproducción sea en tres planos. Se agrupan de manera asimétrica a manera, por lo general, a manera de racimos de uvas. Y estamos hablando de los famosos estafilococos. El prefijo estafilo significa racimo, agrupación asimétrica. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos algunas formas de reproducción, de agrupación y morfológicamente corresponden a las mismas, a los cocos. Todas estas que estamos enunciando ahora, tanto estreptococos, gafquia, sarsinas y estafilococos, de acuerdo a la tensión gram, son gram-positivas. ¿Listo? Células gram-positivas, o sea, que se tiñen de color violeta, morado, azulino, negruzco, si ustedes prefieren. Acá, en la parte derecha inferior, tenemos ya una fotografía electrónica, microscopía electrónica, de una agrupación asimétrica, o sea, los estafilococos, más claramente que la de la izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, existe una variante que también puede corresponder a la misma familia que de los estreptococos, los que se denominan estreptococos neumonie, o pueden también denominarse neumococos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que existe con estos estreptococos? O sea, podemos decir con el estreptococos piógenes, estreptococos fecales, agalacti, etcétera. Estos individuos que pueden ser, hemos dicho, esféricos, que pueden ser ovoideos, de acuerdo a su reproducción, forman cadenas, ¿sí? Unidas, continuas. La diferencia con el estreptococos neumonie o neumococos es que las cadenas que se van a producir por parte de los últimos, o sea, de los neumococos, van a ser cadenas discontinuas, a diferencia de las que estamos observando. Cadenas discontinuas. ¿Por qué? Porque los neumococos, que son células que pueden ser esféricas ovoideas, o pueden ser también lanceoladas, lanceoladas a maneras de hojas, ¿sí? poseen una cápsula, una cubierta externa, o sea, cada dos unidades tiene una cubierta externa, una cápsula, es una cápsula polisacárida, normalmente de ácido hialurónico. Entonces, esta cápsula impide que todas las células estén juntas. Entonces, dos unidades, espacio, dos unidades, espacio, porque van colocándose las cápsulas una al lado de otra. ¿De acuerdo? Entonces, a la microscopía, ustedes van a poder darse cuenta, cuando estamos hablando, qué sé yo, por decir de un estreptococo piógenes, porque presenta cadena continua, y cuando estamos hablando de un estreptococo neumonie o neumococo, cuando presenta cadenas discontinuas, por la presencia de la cápsula, que evita que el individuo, la bacteria como tal está en contacto directo con la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, al ser de la misma familia, van a tener la misma apetencia tintoria, van a ser igual gran positivos. ¿Sí? Listo. Ahora, existe otra forma de células, otra variante, diríamos, de células esféricas, que corresponden a los géneros Neisseria, o también al género Veillonela. ¿Cuál es la característica morfológica de estos individuos? Estos individuos tienen la variante, son cocos también, tienen la variante de ser de forma de grano de café, si ustedes prefieren, forma de riñón, o sea, reniforme, o si quieren, forma de habichuelas, de habas. ¿Listo? Esa variante, entonces, tienen las células que corresponden a las Neisserias, a las Veillonelas. Adelante, hay algún participante que quiere hacer alguna consulta. Doctor, buenas tardes. Más que una consulta al respecto del tema, preguntarle si es que las diapositivas han cambiado, si se siguen manteniendo las mismas. No, 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 no es la misma, no se preocupen. Estoy ahora dando generalidades para que en base a las generalidades que estamos viendo ahora, vamos a entrar a depurar para que ustedes tengan mayor conocimiento posterior. ¿Sí? Gracias. No se preocupen. Entonces, estos géneros, sean Neisseria, Veillonela, que tienen la forma de habas, granos de café, o zeniformes, tienen a diferencia de las anteriores, una apetencia tintorial gram negativa. Estos géneros son gram negativos. O sea, rojos, rojizos, rosados, fucsia. ¿Listo? Y se agrupan también formando pareja, o sea, en pares. ¿Sí? Igual son diplococos. ¿Ya? Entonces, esto inicialmente lo referente a las células esféricas. Esos son los géneros, las agrupaciones que normalmente o comúnmente vamos a poder apreciar en la parte que llega al laboratorio de bacteriología en trabajo formal y lo que ustedes van a poder apreciar también en la parte práctica. Esto es lo que denominamos gérmenes comunes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otra gráfica. Fíjense cómo entonces se produce la bipartición para originar estos tipos de agrupaciones. ¿Sí? Para que tengan ustedes una idea entonces de lo que acontece con la bipartición, con la reproducción asexuada de las bacterias. Mencionar ahora, así ligero también, que esta esta fisión binaria no es común para todas las bacterias. ¿Qué quiero decir? Que el tiempo que dura una bacteria en dividirse en dos, o sea, una célula madre en dos células hijas, no es común denominador para todas las bacterias. Hay unas que tienen un corto tiempo y otras mayor lapso de tiempo que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, fíjense, hablábamos hace un momento atrás de las cadenas continuas, ¿no es verdad? Pero, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, acá estamos apreciando cadenas discontinuas. Fíjense, cada dos unidades un espacio. Dos unidades un espacio, ¿no es verdad? Entonces, eso se debe, reitero, a la presencia de la cápsula que es una estructura externa y alina transparente, refringente que no es observable directamente. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos entonces, igual, agrupaciones de streptococos, ¿sí? Ustedes van a ver diferencia de color seguramente por el tipo de fotografía que se han obtenido. Acá tenemos otra donde podemos apreciar entonces que son células esféricas pero que se hayan agrupadas de manera asimétrica, ¿no es verdad? O sea, formando lo que se denominan racimos que corresponden a los estafilococos. ¿Sí? Acá tenemos streptococos que tienen la característica de presentarse con intervalos, o sea, formando cadenas discontinuas para que puedan ustedes diferenciar entonces las agrupaciones que pueden existir a lo largo de la observación microscópica. Acá estamos observando cocos cocos granpositivos o sea, las bacterias son estas oscuras negruzcas para ustedes ¿sí? Estas otras estructuras corresponden a núcleos de neutrófilos o sea, leucocitos. Lo que me interesa que vean esta placa son estas formas fíjense son formas lanceoladas en punta de flecha algunos autores. Acá tenemos células ovoideas acá tenemos células esféricas toda esa gama de variable corresponden entonces a los estreptococos especialmente al estreptococoneumonie que se divide entonces formando pareja son diplococos. Y ahí tenemos el último grupo que habíamos enunciado el de las neiserias o las veiñolelas ¿sí? Son estas estructuras pequeñas que por lo general las patógenas son intracelulares las vamos a encontrar entonces dentro de las células leucocitarias ¿sí? Aquí tenemos el citoplasma y tenemos las células acá es una célula de ruptura están emergiendo las el resto igual corresponde a células leucocitarias entonces pueden ser veillonelas pueden ser neiserias ¿de acuerdo? Neiseria puede ser neiseria gonosrae puede ser neiseria meningitidis las de mayor patogenicidad aquí una mayor aproximación donde pueden ver entonces las formas asignanadas que presentan luego tenemos lo que les había mencionado los cubos los paquetes los globos ¿sí? esta es una toma electrónica microscopio electrónica y esta es el microscopio óptico compuesto ¿sí? las sarsinas aunque en esta placa no solo podemos observar sarsinas también tenemos opción de observar tetradas gafquia tetrágena ¿sí? bueno las células cilíndricas los denominados vacilos los denominados vacilos también tienen algunas características particulares ¿sí? entonces tenemos vacilos que sí pueden ser gran positivos que sí pueden ser gran negativos podemos diferenciarlos a ellos en relación a sus dimensiones ¿sí? vale decir que la unidad de medida bacteriana es la micra y la micra es la milésima parte de un milímetro dénse cuenta entonces las dimensiones que pueden tener estos organismos ¿no? los cocos promedio tienen entre media a una micra de diámetro pero con los vacilos o sea la diferencia es es bastante abismal ¿sí? tenemos un promedio de 2.5 4 hay de 16 incluso hay algunas que no se estudian dentro lo que significa la bacteriología clínica es una de las bacterias fesuginosas o las bacterias nitrosas que miden 80 micras pueden medirse 100 micras hasta de manera reciente enunciaban que habían encontrado en en África Gambia si no me equivoco unas estructuras así cocoides pero que medían hasta 750 micras de diámetro imagínense ¿no? entonces este nominaron a este género como tío margarita namidiense porque fue descubierta en Namibia África y así ¿no? en términos generales entonces no podemos ser taxativos en enunciar un estafilococo mide .5 de diámetro y si encuentro de .8 o una micra dejó de ser estafilococo no es así la biología no es taxativa es verdad es bastante relativista entonces nos permite todo que retornar al punto central entonces al margen de la dimensión del tamaño los los vacilos las células cilíndricas pueden diferenciarse por sus polos por sus extremos ya a esto denominamos polo o extremo ¿sí? las partes polares entonces que pueden ser boleadas redondeadas ¿sí? romas que es una característica fundamental de los denominados clostridios ¿ya? del género clostridium entonces células grandes rectas de bordes boleados o sea bordes redondeados que corresponden a los clostridios apetencia tintorial gran positiva bien hay otros también gran positivos primos hermanos de los anteriores el género basilus género basilus que son igual grandes largos rectos pero de bordes cortados ¿listo? o sea parece un ladrillo si ustedes quieren de bordes cortados existen otras que tienen la característica de tener bordes en punta si pueden ser las fusobacterias existen otros vacilos que tienen forma de media luna como los mobiluncus otras células incurvadas como los vibriones por ejemplo vibrio cólera etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces todas esas variables tenemos en relación a a los a los vacilos ¿sí? bien entonces vamos a mostrar otras entonces igual la forma reproductiva de un vacilo va a ser similar a la que puede producirse con los cocos ¿sí? la parte central ya vamos a ver eso la próxima clase una célula madre va a dar origen a dos células hijas igual que en los cocos si estos vacilos tienen la capacidad de formar cadenas se llamarán estreptobacilos ¿de acuerdo? si forman entonces agrupaciones asimétricas se dan estafilobacilos que son nominaciones apelativas que no se los utiliza normalmente ahora algo que conlleva a cierto conflicto a cierto problema cuando no hay cierta experticia en la observación microscópica los denominados cocobacilos que vendrían a ser entonces una parte intermedia entre o la conjunción si ustedes quieren entre coco y vacilo ¿listo? pero estas estructuras por lo general no las apreciamos las observamos en ciertos grupos en ciertas familias bacterianas que ustedes las van a estudiar por delante como pueden ser las bruselas las bordetelas ¿sí? pero no no son de orden común como las anteriores que estamos mencionando bien otro tipo vacilar fíjense acá vemos unas estructuras intensamente teñidas y una parte central difusa no es verdad pero que conecta entre polo y polo ¿sí? entonces esta característica morfológica y tintoria se presenta en las denominadas corine bacterias corine bacterium las corine bacterias entonces estas estructuras intensamente teñidas que ustedes están apreciando que en este caso son polares ¿sí? son granulaciones de volutina la volutina que son polimetafosfatos son reservas alimenticias que tiene la bacteria que las utiliza que se hacen visibles a la microscopía cuando el microorganismo entonces está apelando las últimas instancias para sobrevivir en un medio que no es el apropiado bien corine bacterias entonces aquellas que fácilmente pueden presentar las granulaciones metacromáticas estas corine bacterias asimismo se caracterizan por ser vacilos denominados asimétricos la asimetría entonces el concepto de asimetría viene a ser que dos partes de una estructura no son similares no son iguales entre sí esto es una característica de estas corine bacterias aquí podemos apreciar en cierto modo una parte ancha y una parte delgada ya vamos a ver alguna otra placa con mayor nitidez otro aspecto que caracteriza a las famosas corine bacterias es que se unen formando símbolos chinos se agrupan formando símbolos chinos de acuerdo cabe mencionar que el término que dice letras chinas no existe porque entre los asiáticos no tienen letras el alfabeto no es no está constituido por letras como el nuestro arábigo de acuerdo este es entonces aplicable el término de símbolos porque su alfabeto es en base a símbolos y estas agrupaciones entonces corresponden a eso aquí tenemos igual vacilos estamos viendo que están unidos formando cadena un estrepto vacilo si ustedes quieren donde podemos apreciar el borde el polo un polo redondeado si un polo redondeado romo entonces que corresponde a clostridios estos clostridios además tienen características muy particulares aparte de esta estructura morfológica roma si son anaerobio estrictos o sea que no utilizan de manera directa el oxígeno atmosférico traducido no respiran oxígeno utilizan otros mecanismos para llegar a aquello y al margen de esto de la anaerobiosis tienen la capacidad de producir esporas aquí están viendo una espora una célula que está entrando a un estado de esporulación la espora es una forma de resistencia por parte del microorganismo hacia el medio ambiente adecuado listo entonces cuando la bacteria los sensores de la bacteria por decir así detectan que hay un cambio de temperatura detectan que los alimentos están etcétera etcétera entonces comienzan a producir esta estructura defensiva que se llama espora y en este estado de latencia en ese estado esporulado la bacteria puede permanecer años de años de años o sea cientos de años si ustedes quieren bien entonces clostridios acá tenemos igual otros vacilos si pero que son más delgados que los anteriores igual son gran positivos y corresponden a lactobacilos lactobacilos o sea los vacilos que forman parte de la biota normal de la cavidad oral intestinal que son los que forman el ácido láctico para que las bacterias cariogénicas o sea cierto tipo de streptococos produzcan las caries dentales vemos otro tipo de células cilindricas o sea de vacilos que son totalmente diferentes a los que les hemos mostrado no es verdad aquí estamos viendo vacilos que se caracterizan por presentar ramificaciones si son vacilos ramificados ramificaciones asimétricas delgadas si unas largas otras cortas y esta es una característica de los denominados actinomises actinomises igual apetencia tintorial inicialmente gran positiva una placa por microscopía electrónica donde me muestra a otro tipo de vacilos ramificados si que sin embargo estas ramificaciones que estoy que estamos apreciando son ramificaciones gruesas cortas si ustedes quieren simétricas esta es una microscopía por microscopio óptico compuesto o sea el que normalmente nosotros utilizamos entonces pueden ver como este individuo tiene se bifurca no gracias a eso su nominación entonces es bifido bacterium bifido bacterium igual un vacilo ramificado gran positivo las bifido bacterias a diferencia de los anteriores observamos en esta placa vacilos largos sumamente largos sumamente delgados fíjense todos esos pelitos que están observando son las bacterias estas estructuras que para ustedes pueden ser cocos en este momento son núcleos de células epiteliales si todas estas son células epiteliales ahí el citoplasma y ahí el núcleo de acuerdo la parte que nos interesa entonces son estos estos pelos estos filamentos esos se denominan bacterias filamentosas su nombre medio complicado leptotrix leptotrix vaginalis entonces un individuo que también puede encontrarse como constituyente de la biota normal intestinal que sin embargo con bastante con relativa frecuencia origina vaginosis si entonces problemas en a nivel del canal femenino apetencia tintorial gram negativa vacilos filamentosos gram negativos igual leptotrix ahora fíjense en esta placa la diversidad de formas la diversidad de tamaños que existen sí entonces esta placa corresponde a una bacteria que es un vacilo gram negativo anabio estricto el género es bacteroides entonces ustedes pueden ver acá que estas células aparecen hinchadas no es verdad estas fundamentalmente estas son grandes concentraciones de volutina como hemos visto en las corinebacterias acá también podemos apreciar la volutina grandes concentraciones de volutina que encontramos en las bacterias de importancia clínica corresponden a este grupo de los bacteroides entonces vacilos gram negativos anaerobio estrictos los clostridios son anaerobio estrictos sin embargo llama la atención por qué esta diversidad de forma entonces este fenómeno que estamos apreciando nosotros en esta placa se denomina pleomorfismo entonces el pleomorfismo es un fenómeno que se va a producir en las bacterias nutrientes nutricionales de acuerdo aquellas bacterias que están acostumbradas a comer bien a tratarse bien si que no se van a contentar con un refresco y una marraqueta como normalmente lo hacemos ellos se tratan bien por eso se denominan exigentes nutricionales entonces el fenómeno del pleomorfismo se presenta en las bacterias exigentes nutricionales cuando existen deficiencias o demasías de algunos factores por ejemplo si la temperatura excede si la temperatura baja de lo normal requerida por el individuo se producen estas alteraciones morfológicas si existe un exceso o disminución de material nutriente se produce pleomorfismo si el potencial de hidrogeniones o sea el ph no es el correcto se produce este fenómeno de acuerdo entonces son múltiples los factores que llevan a que las bacterias exigentes nutricionales produzcan el fenómeno del pleomorfismo y lo vemos reflejado en esta diversidad de formas y de tamaños bacterianos igual otro grupo que también son bacterias pleomorfistas que también son exigentes nutricionales fíjense ustedes la variedad de tamaños la variedad de formas que existen son vacilos también gram negativos exigentes nutricionales reitero pueden corresponder a grupos como por ejemplo hemófilus como por ejemplo gardenelas importancia clínica entonces intereses que vean la variabilidad en la forma en el tamaño que puede tener por los factores que hemos enunciado anteriormente un tercer grupo también vacilos gram negativos ustedes están observando las variantes morfológicas que tenemos acá sin embargo una célula típica de este grupo que les estoy anunciando es esta fíjense en punta sus extremos y ensanchada en el centro morfológicamente parece una fibra muscular forma de uso de ahí que el nombre genérico es fusobacterias fusobacterium igual grupo de bacterias vacilos gram negativos aerobio estrictos y también pleomórficos si las formas tradicionales típicas son formas a manera de uso si uso de tejer uso de lanar o a manera de fibras musculares fusobacteria y así igual con concentraciones de volutina si acaso mencionar aunque a lo mejor puede estar por demás no interesa estas estructuras que estamos observando ya en varias células no corresponden a núcleos no es verdad porque las bacterias son células que no poseen esa estructura denominada núcleo dado que su material genético está disperso en el citoplasma vacilos gram negativos que los vamos a encontrar muy frecuentemente que corresponden al gran grupo de las enterobacterias bacterias que se reciben su nombre porque las podemos encontrar intestinal lo mismo que la anterior si a diferencia de las anteriores estas son células gran positivas vemos gruesas rectas y de bordes boleados de bordes romos si que corresponden entonces a los clostridios anaerobios estrictos gran positivos lo que mencionábamos hace un momento atrás células asimétricas fíjense la asimetría bastante perceptible si de igual manera por acá acá también si entonces estas células corresponden a las corinebacterias al grupo de la bacteria que produce la difteria corinebacterium difteria si y estas agrupaciones que ustedes están viendo acá corresponden a las mencionadas en símbolos chinos las corinebacterias los asimétricos gran positivos tenemos acá agudizando la vista si no queda otra porque esta es una muestra bastante conflictiva de obtenerla vemos acá vacilos gran negativos con sus partes terminales sus polos en punta si aquí vemos o cocos o 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 pareja es verdad y aquí vemos unas estructuras que parecen unas fibras de parecer imperceptibles para ser copista y ser bastante perceptivo si entonces corresponden estas estructuras a borrelias borrelias esta 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 placa es obtenida de un paciente con el problema que se llama angina de vincent que es una asociación espirilar fuso espirilar asociación fuso espirilar o también la denominan boca de trinchera si la presencia entonces de estas espirroquetas y la presencia de las de las fusobacterias vacilos gram negativos que ustedes van a poder apreciar que en el contorno externo de cada una de las bacterias vemos una zona yalina transparente bastante refringente no es verdad que no tiñe con la tensión de gram fíjense esta es bien notoria típica si cuando se agrupan igual podemos determinar esa es la presencia de la cápsula así podemos darnos cuenta de que existen las cápsulas para teñir cápsulas hay métodos métodos específicos lo que yo quería que se den cuenta cuando hablábamos de los neumococos es que por la presencia de estas estructuras yalinas es que no se van a poder producir las cadenas continuas van a poder estar entonces diferenciadas por el choque de cápsula y cápsula de acuerdo entonces esta también es una bacteria gram negativa que corresponde a las enterobacterias bacterias del tracto intestinal que se denomina clebsiella el género es clebsiella con K clebsiella dado que su de clebs clebsiella la de mayor importancia clínica la clebsiella neumonia otro tipo de bacteria que pueden confundirla con la anterior pero fíjense no hay cápsula mencionar asimismo que dentro de la bacteriología clínica las bacterias que poseen las cápsulas más grandes como han podido apreciar en la anterior si es la clebsiella clebsiella neumonia son las cápsulas podemos bien esta otra que tiene la característica igual vacilos negativos que tiene la particularidad de presentar granulaciones bipolares granulaciones bipolares también son volutina por si acaso si todas esas granulaciones que estamos mostrando son volutina polimetafosfatos entonces esta esta foto corresponde a una bacteria de bastante poder patogénico es la famosa yersinia pestis aquella que originó la cuasi desaparición de habitantes de Europa originando produciendo una enfermedad que se denomina o se denominaba en esa época la peste negra yersinia pestis entonces entonces la característica de este individuo es que presenta granulaciones bipolares a manera dicen algunos autores a manera de imperdible manera de gancho bacterias que presentan ciertas ondulaciones si algunos autores las denominan en alas de gaviota entonces vacíos gram negativos que presentan incurvación de acuerdo que corresponden al género al género campilobacter género campilobacter vacíos gram negativos a manera de alas de gaviota campilobacter campilobacterias o sea son de muy fácil distinción a la observación microscopica otro tipo de vacíos gram negativos que también presentan granulaciones de borutina cuya característica fundamental es esta curvatura esta angulación no falso no es angulación esta curvatura no los quiero confundir de acuerdo entonces fíjense que varias de las células presentan esta característica y en muchas otras podemos observar las las granulaciones concentraciones de borutina esta es una bacteria que la encontramos también en el canal genital femenino cuya denominación es moviluncus moviluncus vacilo incurvado gram negativo con concentraciones de borutina que originan vaginosis en el canal genital femenino bien hemos hablado de bacterias gram positivas de bacterias gram negativas no es verdad bien sin embargo existe otro grupo de bacterias que no tienen la apetencia por la tensión gram gram entonces para poder detectar microscópicamente a estos individuos se debe utilizar otro procedimiento diagnóstico otro tipo de tensión que es la tensión de Ciel y Nielsen tensión de Ciel y Nielsen si quieren igual de acuerdo donde las bacterias denominadas ácido alcohol resistentes o vacilos vacilos ácido alcohol resistentes BAHAR si las siglas esa B-A-A-R tienen la característica de tenice también de color rosado rojizo o fucsia de acuerdo pero nada nada tienen que ver con las gram negativas el procedimiento de su tensión es totalmente diferente la composición de la pared celular de estos individuos es totalmente diferente a las que hemos estado mencionando hace un momento atrás de acuerdo entonces estas estas bacterias las BAHAR van a corresponder algo muy común nuestro medio al vacilo de la tuberculosis esto va a corresponder también a su primo hermano el vacilo de la lepra o vacilo de Hansen el vacilo de la tuberculosis también lo van a conocer como vacilo de coco si entonces es otro el procedimiento de tensión para poder observar microscópicamente pero lo que interesa es que sepan que también estas bacterias son vacilos vacilos ácido alcohol resistentes si porque se tienen de color rojizo ustedes van a poder diferenciar si se trata de una tensión gram o de una tensión de Ciel porque en una tensión de Ciel siempre van a encontrar un fondo sucio como este un contraste celeste azulino de acuerdo las bacterias rojizas y el fondo azulino celeste si quieren igual entonces este es vacilo de la tuberculosis vacilos que están más o menos separados pero estos que forman globos es o corresponden al vacilo de la lepra listo fíjense aquí más claramente el color con que se han tenido pero siempre presentando el fondo sucio azulino o celeste por el durante de contraste y aprenderemos eso en las prácticas igual vacilos gramapositivos asimétricos que van a corresponder a las corinebacterias fíjense la asimetría existente y las agrupaciones de algunos que nos recuerdan a las agrupaciones de los símbolos chinos ahora esta placa normalmente la utilizo para que el alumno ve una vez grave en su memoria grave en el disco duro la diferencia entre gram negativas y gram positivas las células vacilares que ustedes están observando corresponden a enterobacterias el vacilo de la escherichia coli o escherichia coli como quieran pero estas estructuras centrales que fíjense son más grandes la medición de estos va a oscilar entre 5 a 7 nanos perdón micras entre 5 a 7 micras y el proceso reproductivo que también es asexuador es gemación entonces este grupo que están viendo ustedes acá corresponden a levaduras listo es la famosa candida albicans este es un hisopado que hemos realizado de una secreción vaginal entonces era un problema mixto el que tenía la paciente no es verdad una candidiasis y un problema por coli si este problema de coli por lo general es nada más mal aseo de los genitales pero me interesa que con esta placa ustedes aprendan a diferenciar gran positivos de gran negativos y graben en su disco duro bien el tercer grupo que corresponde a las células helicoidales dentro de lo que significan las células helicoidales vamos a tener una doble agrupación una las denominadas espirilos y otra las denominadas espiroquetas los espirilos clínicamente no son de importancia quiero decir que no son de importancia clínica pero para poder diferenciar entre unos y otros vamos a poder decir que los espirilos tienen presentan una sola incurvación pero esta incurvación es rígida por lo tanto estos individuos no tienen capacidad de movimiento no tienen capacidad de motilidad son células estáticas entonces a diferencia las denominadas espiroquetas tienen la característica de presentar varias ondulaciones si varias ondulaciones estas ondulaciones son flexibles listo estos microorganismos que corresponden al grupo de las espiroquetas no poseen flagelos pero sin embargo por la característica morfológica que tienen y por lo que se denomina filamento axial o se denomina endoflagelo tienen capacidad de motilidad tienen capacidad de moverse de desplazarse si entonces dentro de las denominadas espiroquetas vamos a tener algunas por ejemplo estas células helicoidales que presentan ondulaciones de tipo asimétrico asimétrico listo diferentes tipos de ondulaciones diferentes tipos de ondulaciones y además que son las únicas que tienen apetencia por la tensión gram entonces espiroquetas o células helicoidales con ondulaciones asimétricas y apetencia titorial gram negativa pertenecen a las borrelias hace un momento les he mostrado la asociación fuso-espirilarlos ¿verdad? estas entonces son las que originan que componen parte de ese problema infeccioso parte de lo que se llama la angina de Vincent ¿sí? son las únicas que tienen apetencia por la tensión gram borrelias ¿qué pasó? bueno células helicoidales denominadas espiroquetas que se caracterizan por presentar ondulaciones de tipo simétrico ondulaciones de tipo simétrico ondulaciones de tipo simétrico corresponden al grupo de los treponemas treponemas ejemplo tipo de treponemas el vacilo de la sífilis treponema palidum ¿sí? enfermedad entonces de orden sexual el o los treponemas no tienen apetencia tintoria por la gram ustedes me dirán ¿y cómo estamos observando esta pigmentación si no tiene tendencia o apetencia tintoria para poder determinar la presencia de estas espiroquetas no se lleva a efecto tinción se lleva a efecto impregnación la denominada impregnación argéntica ¿sí? lo que llaman impregnación de Fontana Trivendiu ¿sí? se utilizan sales de plata nitrato de plata entonces la diferencia entre una tinción y una impregnación radica en el hecho de que la tinción ingresa al seno interno de la bacteria a diferencia la impregnación las sales de plata en este caso se precipitan en el contorno en el entorno externo del individuo de la bacteria con la finalidad de engrosarlo y poder observarse al microscopio si nosotros no teñimos y si la bacteria está muerta pasa desapercibida si está viva pudiéramos diferenciarla por el movimiento por el movimiento que produce entonces en reemplazo de esto se utiliza la impregnación argéntica para poder observar entonces no hay apetencia tintoria por la grama listo espiroquetas pertenecientes al grupo de los treponemas tercera y último grupo perteneciente al grupo de las espiroquetas o sea las células helicoidales células que a diferencia de las anteriores no presentan angulaciones ni simétricas ni asimétricas lo que presentan son angulaciones ángulos listo angulaciones no ondulaciones y al margen de las angulaciones presentan un repliegue sobre su propio eje si repliegue sobre su propio eje igual no hay apetencia por la tensión grama igual se utiliza sales de plata impregnación argéntica entonces cuando haya un cuando se haya utilizado para el diagnóstico microscópico una impregnación argéntica ustedes van a poder darse cuenta por la coloración negruzca que va a tener el individuo el microbio si producto de las sales de plata el nitrato de plata y siempre van a poder observar un fondo de color pardo como si hubieran si hubieran echado yodo de acuerdo entonces esta es una característica morfológica estructural leptospiras leptospiras el nombre genérico de estos individuos de acuerdo entonces purrelias presentan ondulaciones asimétricas y son las únicas que tienen apetencia por la grama treponemas no tienen apetencia tintoria por la grama y presentan ondulaciones simétricas leptospiras presentan angulaciones y repliegues sobre su propio eje tampoco asimilan la grama y son se utiliza nitrato de plata impregnación argéntica para su diagnóstico hay otras formas de diagnosticar por ejemplo aquí están viendo el treponema pálido el agente de la sífilis por inmunofluorescencia de acuerdo entonces otra forma de poder diagnosticar todas estas estructuras verdes que están observando corresponden al vacilo de la sífilis entonces muchachos esa fue la última placa inherente a morfología estamos creo en los márgenes normales para el tiempo que ha establecido la doctora Pacheco bien entonces si tienen alguna pregunta formulenla caso contrario nos vemos el día miércoles con el próximo tema bien no hay preguntas en el próximo no hay no hay ��